Yo feliz de la vida, pero honestamente me parece que esas cosas las decían los demás. Yo lo único que te puedo decir de verdad con la amistad que yo voy teniendo día a día con Sue, que la quiero, la admiro y la respeto, que realmente son amigos. Se aconsejan, se entienden, se llevan súper bien. O sea que me parece que es una amistad sana. Después el tiempo lo dirá. ¿Te sorprendió todo lo que está pasando con Facundo ahora? Sí, me sorprendió. Las imágenes con Nicole. Me sorprendió porque no tenía ni idea, pero me parece que está buenísimo que él esté rehaciendo su vida, que realmente es una persona joven. Y yo te digo que estamos hablando de un playboy. Es un galán. Facundo Moyano se convirtió en un galán televisivo total. Es el galán del 2017. ¿Vos a Eva la conociste? Esa es la ex que dice ser novia. A Eva la conocí. ¿La conociste como novia o como amiga de Facundo? No, la conocí. Primero la vi una o dos veces con él, sin rótulos. No sabía que eran pareja o no. Y después un día vino a casa como su novia. Sé que estaba con ella, se ve que en este interín que no lo vi, se separó. Me parece que cuando hay cuentas claras... La... 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 ¡Suscríbete!